hola mi guito youtube hoy os quiero enseñar como conseguir discos de estos que ponen la radio bueno la radio en la la mierda esta en la caja, en el tocadiscos caja de musical yo que se que se pone aqui y es muy sencillo solamente un maldito esqueleto tiene que matar a un a un gripper a un gripper el esqueleto el esqueleto tiene que matar al gripper que a el no lo voy a pagar porque si no me hace pupa no siendo simple aquel hijo de fruta me va a tocar los huevos asi que cogeremos una maldita a un maldito arco porque yo soy así de especial y gammemode cero y ahora es cuando el otro me va a pegar ah no pero es que tengo flechas joder joder bien vamos a ver si se muere hay que esperar a que se muera esto ya en su vida sera mas dificil pero antes solamente enseño como hacerlo y ahora el esqueleto se dispondra a matarme porque porque ha tenido que matar a cooper psicopata va a querer matarme y ahi esta el disco ya han visto que no he hecho nada no he hecho trampa ni nada de eso y luego habrá alguien no es mentira es que esto es un dispensador porque he hecho un disco pues no vale y pondremos el disco que no tocado yo siento repetidamente yo siento de sencillo sabes solamente tiene que matar el este ya pues la esta el tocadiscos el tocadiscos lo tendré que mirar porque no se como se hace lo miraré y lo subiré vale vamos a ver vamos a esperar que hay un momento el disco ahi estamos le he quitado llovida para que para que aaa no se hace rato que tiene un disco han visto y sale el disco han visto que no le ha dado nada ni cuando suelta el el este la mierda esa ahora tocamos me gusta la musica eh ahi estamos la mas no se bueno pues nada este fue el video asi cortito asi que like comenten sub like like comenten sub 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 like comenten y pues nada hasta luego no se no se te 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 ¿ te